¡Magnífico! Realmente tiene aquí todo lo que necesita. ¿Sabía usted que su hogar dispone de la instalación necesaria para disfrutar de Wi-Fi en todas las habitaciones? Su casa tiene una instalación eléctrica, ¿no? Es aquí donde la tecnología Powerline inteligente de Débolo entra en acción. Esta utiliza los cables de corriente para transferir datos y proporcionarle acceso a Internet en toda la casa. Para navegar cómodamente o disfrutar de un perfecto streaming. El streaming en HD con interrupciones es cosa del pasado. Diga adiós a molestos cables de red. El sistema Powerline de Débolo le acerca a Internet hasta el último rincón de la casa. Más fácil, barato y rápido, imposible. Débolo Powerline. Potente señal Wi-Fi con distribución inteligente en toda la casa.